Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde no quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuviera Porque siguiera Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdida 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 Lo hubiera Lo hubiera puesto yo en tu mano Lo hubiera puesto yo en tu mano Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú Pero tú te fuiste Si supieras Que perdiste en un minuto Todo el mundo Si supieras Que quemaste Lo más grande y más profundo Llorarías 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 Más grande y más profundo Lloraría por mí, tú lloraría por mí Porque yo he cambiado y ya no siento amor Por ti Más grande y más profundo